Muy buenas tardes, queridos aprendices. Espero que hayan pasado un fin de semana agradable, trabajando mucho, como lo he visto en sus plataformas. Estoy obviamente muy feliz en el que ustedes constantemente se estén comunicando para darme sus preguntas, para comentarme cosas que a veces pasan en la plataforma, y obviamente eso denota disciplina, interés. Entonces, hoy, en este momento, les voy a explicar cuál es la siguiente actividad, y les recuerdo que todas las actividades, preguntas, serán resueltas en el menor tiempo posible, como se ha hecho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte de la segunda actividad. ¿Cómo van a ir? Vamos a actividades. En actividades, vamos a buscar Learning Activity 2, la que hemos estado desarrollando esta última semana. Ya la gran mayoría hizo esta parte de Daily Routines. Acuérdense que era el audio sobre sus actividades diarias, imitando lo de Sara. Algunas personas tuvieron ciertos problemas en cargar la actividad. Una vez yo le responda, la gran mayoría ya le respondí, usted debe devolver esa tarea. Ahí existe un link en el cual le van a decir, mire, por aquí puede usted devolverla. Sin embargo, si tienen algún problema, pues, por favor comuníquenlo. Por favor envíenme los pantallazos para que yo pueda ver exactamente lo que usted ve. Bueno, vamos a suponer que usted ya lo hizo y ya le califiqué. Acuérdense que los audios deben ser en formato MP3. A veces algunos audios, algunos formatos no se dejan escuchar. Aunque ustedes lo hicieron, por alguna razón técnica no se dejan escuchar. Entonces el MP3 es el más indicado. Vuelvo y repito, si han tenido problemas, tranquilos. Comuníquenos que yo les daré solución prontamente. Vamos a suponer que usted ya hizo esta actividad. Entonces vamos a ir a la segunda actividad de esta unidad. Se llama Interactive Activity My Day. En esta actividad interactiva, refuerza el vocabulario relacionado con las actividades diarias. Por favor, siga las instrucciones dadas por la multimedia. Vamos a hacer caso y a darle clic a esto. Comienza a abrir una ventana nueva. Debemos tener aquí un poco de calma, a ver si se demora en cargar. Las personas van leyendo. Y aquí hay traducción. Hay un audio. Escuchen atentamente. Y una vez se acaba de escuchar. Interactive Activity My Day. Entonces, quiero entender un poco más. ¿Qué debo hacer? Clic. Cordial saludo, aprendiz. Bienvenido o bienvenida a esta actividad virtual creada por el SENA. La cual tiene como objetivo practicar vocabulario específico en un entorno diferente. Para probar la evidencia, es necesario realizar la actividad correctamente. Siga las instrucciones dadas por la multimedia. En caso de dudas o inquietudes, contacte a su instructor virtual a través del foro de dudas e inquietudes. O, ustedes ya saben, me pueden enviar el correo a rbaron3 arroba micena punto debo punto co. Y, como lo han hecho algunos estudiantes, me llaman a mi teléfono y resolvemos las dudas. Es decir, nunca están solos, nunca están solas. Por favor, comuníquense lo antes posible. Ustedes y yo vamos a hacer esta actividad juntos. Entonces, yo les voy a indicar cómo. Por favor, siga las instrucciones y nuevamente, si tienen preguntas, comuníquense. Siguiente. Bueno, ¿qué nos dijo? Richard se levanta a las 7 en punto hoy. Descubre la hora en la que realiza las actividades dando clic en una palabra de cada columna. Tenga en cuenta que debe descubrir por lo menos 5 actividades dando clic en el orden correcto de las palabras para que ese Richard pueda alistarse. En conclusión, muchachos, vamos a hacer un ejercicio en el cual debemos tener en cuenta la hora, la actividad, dependiendo del objeto que nos iluminen. Vamos a hacerla. Miren cómo la cámara es el único objeto iluminado en todo este cuarto. Le doy a dar clic. Debo fijarme en la hora. Son las 7 en punto. Entonces, de todas estas opciones, la opción 1 es la que me sirve. At 7 o'clock. Y debo mirar las otras columnas para saber con qué palabras formo una oración clara. Yo diría que él se levanta y hace su cama, ¿cierto? Entonces, sigue él. Makes de bet. Y me dice chequear. Todas en verde. Perfect. Next. ¿Qué objeto está iluminado? Wow. Este. Click. 7, 0, 5. Me voy a equivocar a propósito. Voy a decir que son las 7 en punto. Él. Afeita. Sub. Se acarren un poquito esto. Check. Hay algo más. La estructura de la oración no es correcta. Quiere decir que me equivoqué en algo. Obviamente me equivoqué en la hora. Miren aquí arriba. Como los deditos. Thumbs up. O. Thumbs down. Pues. Me indican si lo tuve bien o no. Ustedes van a desarrollar esta actividad. Y deben tener por lo menos 5 bien. Una vez tienen 5 bien. La actividad se cierra. Y esa información me llega a mí. Diciendo. Mire. La persona lo hizo bien. Si lo hacen mal. Si se equivocan. No importa. Lo pueden volver a repetir. Muchas veces. Porque la intención es que usted. Descubra su error. Y lo corrija. Ok. La metodología SENA es. Mirar que error tuve. Para mejorarlo. Esa es una de las. Actividades. Que más me gusta de la educación en el SENA. Nosotros. No vamos a un número. Nosotros lo que queremos es que el aprendiz. Usted. Vaya descubriendo el conocimiento. Por medio de una acción. Problemica. Y usted. Piense. Navegue. Se equivoque. En algunas situaciones. Y las corrija. Ok. Esa situación es perfecta para eso. Entonces muchachos. Esa es la siguiente actividad. Unidad. Por favor. Háganla. Envíenla lo antes posible. Y muy pronto les enviaré. La tercera actividad de esta unidad. Que Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. Sigan por favor. Juiciosos. En contacto permanente conmigo. Salud. No. No.